Youth Up, una generación diferente, conectada a Dios. Un paso más hacia su voluntad, una revelación que nos ayuda en su avance. Vivamos apasionados por Dios. Fabián Bolaños, Pastor de Jóvenes, Youth Up. Vamos a orar en esta hora, Señor Jesús. Bendice este tiempo maravilloso, Señor. En que Tú nos vas a hablar. Que podamos entender, Señor, de qué se trata todo esto de estar en Tu presencia, Señor. Que podamos entender también que hay procesos en que Tú nos pones a cada una y cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces no los entendemos, pero sabemos que eres Tú, Señor, el soberano. El que está ahí en medio de todo. Danos la forma para poder entender, Señor, que Tú estás llevándonos de la mano, Señor. Así que desde ya me dispongo para que seas Tú hablando a mi corazón. En el nombre de Jesús. Y decimos todos, Amén y Amén. Así que volteé a la persona de la par y dígale, ahora sí a concentrarnos con lo que Dios tiene. Ponga atención porque el Señor va a depositar una semilla en tu corazón. Y quiero que me acompañen a Colosenses, Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar ahí entre el 9 y el 11. Y dice la palabra de Dios. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Diga conmigo comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole a Él en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Digamos juntos perseverar. Diga conmigo Dios me ha llamado a perseverar con paciencia. ¿Cómo se persevera? Con paciencia. ¿Quiere hacerlo? Entonces sea paciente. El tema que les traigo en esta hora es paciencia, virtud de conquistadores. La paciencia es una virtud. Una virtud de aquellos que conquistan. De aquellos que llegan a ver cosas que nunca antes sus ojos naturales han visto. Aquellos que llegan a conquistar sus promesas. Aquellos que son sorprendidos ante Dios. Aquellos que a pesar del proceso son pacientes. ¿Cuántos están listos en esta noche para conquistar? Amén. Así que Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos acá para conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado para poder tomar lo que, lo que nos pertenece como hijos. El Señor nos ha llamado a ti y a mí para poder arrebatar esas bendiciones que Dios ha dicho que son para nosotros. No a que nos mantengamos por debajo, sino a tomarlas en este tiempo. Dios nos ha llamado a poder ver como las bendiciones y las promesas de Dios que nos ha entregado se nos pasan al frente de nuestros ojos. Y cada vez que pasa alguna situación o algo empezamos a decir Señor y que, y que está pasando, porque me siento tan mal, porque es que no veo la bendición. Y empezamos a bajonearnos, empezamos a sentirnos mal, empezamos a pensar de que realmente nunca va a ocurrir nada bueno para nosotros. Pero Dios, yo quiero decirte joven, Dios te ha llamado a poder ser un joven de sueños, de sueños extraordinarios y de proyectos que se concretan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que creerlo, tenemos que apasionarnos por Él, tenemos que estar locos por su presencia. Pero tenemos que aprender a esperar lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos ha venido hablando de que es un tiempo de completamiento para todos. Donde procesos que han iniciado, no importa la edad que tengamos, esos procesos se van a concretar, se van a terminar. Y se va a iniciar un nuevo momento, donde vamos a ser retados para poder ir más allá. De donde usted y yo hemos podido llegar. ¿Saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Aún hay jóvenes que vienen y se preguntan. ¿Y será que Dios, Pastor? ¿Y será que Dios va a hacer algo? Pero Pablo en esta palabra está hablando de comprensión espiritual. De poder tener un entendimiento diferente. Amén. Tenemos entonces que ser inteligentes espiritualmente. Si Dios todo este año te ha estado hablando de que, de que, de que promesas vienen para nosotros. Es porque Dios tiene promesas para nosotros. Si ha venido hablando de que este es el tiempo de completamiento. Es porque ya se va a completar todo el tiempo. Y empieza un tiempo nuevo para usted y para mí. Cosas nuevas vienen. El Señor lo que está hablando es que procesos se están acabando. El Señor te ha estado hablando de que vas a emprender. A muchos jóvenes Dios les ha dicho que cosas nuevas van a pasar. Proyectos nuevos que todavía no han sido presentados a otras personas. Están todavía dentro de tu corazón. Para poder ser presentados. Para que alguien pueda decir eso es lo que yo quiero. Entonces tú puedas emprender también posiblemente en algún momento. Eso que el Señor te está hablando. Hay gente que está a punto de poder emprender estudios universitarios. Proyectos de todo tipo. Que apliques para trabajos muy buenos. No importa donde estés. El Señor puede realizar tu sueño. Puedes obtener esa beca. Puedes obtener esa oportunidad. Donde parecía prácticamente imposible. Pero esas oportunidades y bendiciones son para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y por qué será? Porque Dios te quiere llevar a ti y a mí a un nuevo momento. Pero yo me pregunto cuando estaba haciendo este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos muchas veces lo que Dios tiene para nosotros? Nos hablan de promesas para mí. Nos hablan toda una vida de que tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero ¿por qué no alcanzamos? ¿Por qué llegamos justo a tiempo y no alcanzamos todo eso que Dios ha preparado? Porque el día de hoy, porque el día de hoy estás ahí sentado. Estás ahí sentada. Y de repente me dices. Pastor es que la verdad no me siento contento. No me siento contenta. Porque, porque yo no creo que estés yendo directamente para esa, para esa bendición. Para esa voluntad de Dios. No me siento que esté bien. No veo el propósito de Dios posiblemente. Estás ahí pensándolo. Pero ¿sabe por qué te has estado sintiendo de esa manera? Porque te falta un ingrediente importante. Te falta, te falta paciencia. Dije conmigo paciencia. Dije la persona de la par. Te falta paciencia. Cuando la gente piensa en paciencia. ¿En qué piensan? A ver. En esperar. ¿Qué más? En el trabajo. ¿En qué más pensamos cuando hablamos de paciencia? Uy, estamos desesperados y empezamos a comernos las uñas. Nos desesperamos un montón. Mucha gente piensa de repente en paciencia como, como en pereza, como en lentitud, como todo que era un proceso es mucho más lento. Ahora es que es paciencia. Cuando pensamos entonces en ser paciencia. Cuando pensamos entonces en ser pacientes, creemos que es lentitud o decimos no, es que eso es toda la vida. Es que eso tiene que ser rápido, pero es toda la vida. Y estamos completamente equivocados. Eso no es ser paciente. Ser paciente tiene un significado tan profundo y tan completo que si lo abrazas en esta noche. En tu corazón, en tu vida, tu vida va a ser transformada por completo. ¿Cuántos dicen amén? Así que escucha esto, en un maratón lo más importante que es la constancia, el éxito, escúcheme en la carrera, no lo determina la rapidez. Hay gente que es muy veloz, pero nunca ha ganado una carrera en su vida. Pero el éxito de una carrera lo determina la constancia, la perseverancia que los competidores tengan para poder llegar a la meta. Algo muy, muy, muy importante para poder ganar la carrera es poder saber cuándo comenzar para poder poner un poquito más de rapidez. ¿Cuándo comenzar a dar más fuerza? Saben en los primeros pasos no es en el último momento, sino es en los primeros pasos. Ahí empieza todo, pero luego hay un tiempo específico en la carrera en la que el velocista debe de sacar ventaja sobre todos y cada uno de sus compañeros. Y quien sea capaz de poder sacar esa ventaja de los demás en el tiempo preciso, ese será quien se lleve el premio. Diga conmigo se lleva el premio, pero la clave aquí está en poder saber cuándo es el tiempo preciso para poder hacerlo. No se puede hacer antes o después porque existe un momento específico, un momento justo. Amén. Hay un momento justo en que esto se tiene que hacer, por lo tanto los competidores no sólo tienen que desarrollar la capacidad física de correr, sino la capacidad de poder saber esperar hasta ese instante adecuado. Para poder sacar ventaja de los demás competidores y estabilidad, ¿saben cómo se llama? Paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? Número uno, es la capacidad de poder esperar, de poder esperar ese momento adecuado para poder actuar en las diferentes situaciones de nuestra vida. Es la capacidad de ser constantes en medio de las circunstancias más difíciles. Es la cualidad de poder ser fiel hasta el fin. Es lo que te hace a ti y a mí no retroceder, empezar y no volver atrás para nada. A pesar de que tus circunstancias sean adversas a ti, pero no retrocedes. Eso se llama paciencia. Tal vez de repente estás enfermo, has pasado momentos difíciles, te has sentido no tan bien y no has visto quizás esa sanidad física de Dios. Pero tu fe no decae, porque sabes que si Él lo prometió, Él lo hará. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza, adoración y palabra de Dios. En los siguientes horarios, domingo, primera celebración 8.30 de la mañana, segunda celebración 11 de la mañana, tercera celebración 5 de la tarde, día miércoles, celebración de oración 7 de la noche, día sábado, amanecer con Jesús 5.30 de la mañana, día sábado, celebración de jóvenes 5 de la tarde. Centro Cristiano Internacional, en Colonia Trejo, 9 Calle 21 y 22 Avenida, contigo al ITE. Para más información, ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org Jóvenes Conectando Jóvenes, una generación diferente Youth App Alive Conectada a Dios, en busca de su propósito, se parte del cambio, vivamos apasionados por Dios Jóvenes de 11 a 17 años, todos los sábados a las 5 de la tarde Youth App Next, un nuevo tiempo para ti Un paso más hacia su voluntad Jóvenes de 18 años en adelante, todos los sábados a las 7 de la noche Jóvenes Conectando Jóvenes, una generación diferente Presenta tus necesidades delante de Dios cada miércoles a las 7 de la noche En nuestra gran celebración de oración, en el Auditorio del CCI en San Pedro Sula En donde vivimos momentos de alabanza, adoración y ministración No faltes Señores Es mantenernos siempre, siempre fieles, siempre firmes a poder confiar en su palabra Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer Cuando estás esperando quizás por esa beca u oportunidad para poder estudiar Y recuerdas que la Biblia dice que Él cumplirá cada una de sus promesas de acuerdo a sus riquezas en gloria Entonces la palabra siempre viene a ti En todo proceso recuerda la palabra y tienes paciencia, desarrollas esa paciencia Pero tenemos hoy en día a muchos impacientes por ahí Y muchas veces andamos conforme a lo que nos pase alrededor o a las circunstancias Porque si no les salen las cosas como ellos o ellas quieren Entonces que pasa, se desmotivan, se bajonean todos O si salen las cosas diferentes a lo que, a lo que pensaron que las cosas les iban a salir Se enfrían y ya no vienen y alaban a Dios Y ya no siguen haciendo lo que estaban haciendo, el compromiso que habían hecho con Dios Porque se han creído, saben que jóvenes se han creído las mentiras de Satanás Y entonces están viendo en lo que, en lo que se ve y no están viendo en lo que no se ve Lo que se ve ligero y efímero, o sea pasa Mas si vemos en lo que no se ve, eso es profundo, eso es profundo Es ver con los lentes de Dios Pero muchos han empezado a ver, a ver las circunstancias Hay jóvenes Hay jóvenes hoy en día que de repente su situación puede ser demasiado complicada Pero Dios, yo quiero decirte algo No importa como estés, lo que estés pasando Dios te ha llamado a ser paciente A no cambiar, a poder ser fiel hasta la muerte Porque es a esos que son fieles hasta la muerte A los que se les va a dar la corona de la vida Habrá venido alguien en esta noche Habrá venido alguien en este día Que pueda decir gracias Señor Yo quiero ser fiel hasta la muerte Yo quiero estar fiel en todo momento Para poder ver lo que Tú Señor Has preparado para mí No sé si tu situación está difícil Pero Dios te ha llamado Dile a la persona de a la par A no retroceder jamás Entonces ser paciente que es Es soportar las pruebas y luchas que nos vengan Tenemos que ser gente por decirlo de alguna manera Gente de aguante No gente de azúcar Que la primera agüita que viene Se deshace completamente ¿Saben algo? La bendición que Dios te prometió Es muy grande Esa bendición de Dios Es sumamente grande Por eso tienes que ser fuerte Por eso tienes que ser fuerte En tu escuela, en tu colegio En tu universidad En el lugar de trabajo Tienes que ser fuerte Porque lo que Dios tiene para ti Es muy, muy, muy grande Y no importa la circunstancia O lo que venga No importan los problemas Tal vez estás ahí Te duele, claro Duelen las circunstancias Pero estoy ahí con fe Estoy ahí creyendo Porque Él me dijo Que yo soy bendecido Él me dijo Que Él me iba a levantar Él me dijo Que mi familia Se iba a restaurar Él me dijo Que mi enfermedad Se iba a acabar Y que el Señor Me iba a sanar completamente Él me lo dijo a mí El Señor me dio una promesa Y la puso en mi corazón Y si Él lo dijo Y Él la puso en mi corazón Él lo va a hacer Diga conmigo Soportar Soportar es constancia Paciencia Es esperar el momento adecuado Para poder actuar Y en segundo punto Paciencia es la cualidad Del carácter Que nosotros llamamos Dominio propio Diga conmigo Dominio propio Dominio propio Porque sabe Sabe controlarse En medio de todas Las circunstancias Y esa cualidad Da como resultado El dominio propio En nosotros Es lo que te hace No desistir Al objetivo Por el cual Estás trabajando Es lo que te hace Más bien avanzar Y poder perseverar Saben jóvenes Algo maravilloso Dios te ha entregado A ti Un poder De avance Un poder Para poder Perseverar No solo No te puedes Quedar ahí No te puedes Quedar donde Has estado Por tanto tiempo No puedes Retroceder Sino que tienes Que ir Hacia adelante Porque el Señor Buscar más Buscar más de Él Buscar más de Él E ir mucho más allá No murió No murió para que no No nos pudiéramos Controlar Dice la Biblia Que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder Diga conmigo De poder De amor Y de dominio propio Eso te ha dado A ti Dios Pastor es que No lo aguante más No lo soporté Y tiré la toalla Dejé todo tirado La verdad no me importa Pero después Estás llorando Necesitamos entonces Ser pacientes Y la paciencia Es lo que Lo que Lo que te hace Controlarte Cuántas veces Tú y yo Estamos en situaciones Difíciles Y es cierto Nuestra alma Comienza ahí mismo A combatir Con nuestros Con nosotros mismos Y comenzamos A estar ansiosos Comenzan a sudar Nuestras manos Comienza a sudar Nuestro cuerpo Nos comenzamos A comer las uñas Empezamos a hacer Tantas situaciones Complicadas En nosotros A cuánto les ha pasado Eso De verdad Que cuando están Ansiosos De todo les pasa Se les cae Lo que tienen Las manos Todo Sean sinceros Cómo es posible Que no podamos Controlarnos David Le decía a su alma ¿Por qué Voy a inquietarme? ¿Por qué Me voy a angustiar? En Dios Pondré mi esperanza Y todavía Lo alabaré Porque Él Él es mi salvador Y Él es mi Dios ¿Cuántos pueden dar La gloria Al Rey de Reyes Y al Señor De señores? Entonces tenemos Que aprender A desarrollar Ese dominio propio En tercer lugar La paciencia Desea lo que es Discordia Discordia Celos Arribatos De ira Rivalidades Disensiones Sectarismos Envidia Borracheras Orgías Y otras cosas parecidas Les advierto ahora Como antes lo hice Que los que practican Diga conmigo Practican Aquí Aquí está la clave En la práctica Tales cosas No heredarán El reino de Dios En cambio El fruto del Espíritu Que es Y dice Diga conmigo Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Muchos jóvenes Vienen y piden Señor Dame más amor Y siguen siendo Los mismos ogros Que existen En el pantano Señor Dame más bondad Y nunca Escúcheme Hacen absolutamente Nada bueno Por nadie Ni por sus hermanos Ni por sus padres Pero Señor Yo quiero bondad Yo quiero tener Ese fruto del Espíritu En mí Pero no están Dispuestos A hacerlo Yo quiero Despertarlos hoy El Espíritu de Dios Quiere despertarte Hoy en este En este lugar Ahí donde tú Te encuentras La Biblia dice Que el fruto del Espíritu Es la práctica Nuestra naturaleza Ya viene con fruto De la carne Acaso usted dijo Señor Dame más envidia Por favor Señor Te lo pido Te lo pido Dame más envidia Que lindo Señor Ser envidioso No lo decimos Verdad Pero eres un envidioso Y no se lo pediste Absolutamente a nadie O tampoco decimos Señor Dame más lascivia No Para nada Pero dice Es la práctica Lo que produjo Ese fruto Es la práctica De poder andar En la carne Lo que produjo El fruto De la carne Entonces Es la práctica De mantenernos nosotros En el fruto Del Espíritu Que nos va a dar A nosotros La cancha La amplitud La espera La confianza El dominio El dominio propio Para poder avanzar Y cuantos Quieren hacerlo En esta noche Amén Entonces podemos decir Que es la práctica De andar en la carne Lo que produce El fruto De la carne Y así es igual Que la práctica En el fruto Del Espíritu Son resultados De andar En el Espíritu Y eso lo produce La práctica Entonces dile A la persona De la par Tienes que practicar Tienes que practicar Constantemente Saben No se trata De ser jóvenes Pasivos Si no se trata De ser agresivos De saber Cuando actuar De saber Cuando quedarnos Quietos De saber Cuando correr Eso es Ser pacientes Saber que tengo Promesas Y no Desorientarme Sino mantenerme Completamente Enfocado En lo que Dios Me dijo Eso es paciencia Es tener la certeza De que Dios Lo va a hacer Yo no sé Cómo Pero lo que yo Si sé Y estoy convencido Es que Él Lo va a hacer Entonces yo sigo Confiando En el Señor Yo sigo Confiando Y mi fe Se fortalece Y mi confianza Entonces No decae Porque somos Fuerte En Dios Cuantos pueden Decir amén Cuantos van a Desarrollar Paciencia En esta noche Cuantos van a Desarrollar Paciencia En este día Amén No es algo Que aparece Por arte de magia Es algo Es algo Que lo produce Entonces Cómo puedes Tú joven Dentro de ti Mismo Desarrollar La paciencia Comience Entonces a Practicar Dejando de Hablar Las cosas Que hablas De tu situación Dejando de Hablar De que Estás De que Te va Mal Y que Todo Es mal Y que Nadie Te quiere Y que No te Vuelven A ver Y que No tienes Oportunidades Deja de Hablar Así Que nos Pasa Dejemos De hablar De esa Manera Y comencemos A hablar Lo que Dios Está Poniendo En nuestros Corazones Dios Dice Que eres Un Vencedor Diga Conmigo Soy Un Vencedor Dios Dice Que Él te ha Dado A ti La creatividad Entonces Eres una Persona Creativa Vamos Dime A la Persona A la Par Eres Una Persona Creativa Una Persona Vencedora Una Persona Conquistadora Una Persona Llena De Bendición Él Dice Que Eres Sano Él Dice Que Vas A Salir Adelante Él Dice Que La Situación Que Estás Experimentando Que Estás Pasando En Este Momento Que Es Tan Difícil Para Ti Vas A Salir De Una Ofrenda De Palmas A Nuestro Rey A Nuestro Señor Entonces También Deja De Hablar De Esa Manera Pero También Deja De Escuchar Las Cosas Que Estás Escuchando El Lugar Donde Tú Estás Va A Determinar Lo Lugar No Tienes Que Estar Ahí Salir De Esa Gente Que Solamente Te Dice Que Que Mal Te Ves Pero Uy Pero Que Fea Te Ves Que Feo Te Ves Uy Es Que Vos Siempre Con Ese Gusto No Andes Con Ese Tipo De Personas Saben Acerquémonos A la Fuente De Los Sueños Quien Es El Primero Que Cree En Ti A Ver Quien Es Primero Sabe Cuál Es La Prueba De Eso Porque Dios Es El Que Cree En Ti Primero Sabes Cuál Es Esa Prueba Tus Mismos Sueños Porque Si Dios No Creyera En Ti Dios No Los Hubiera Plantado En Ti Eso Que Tú Tienes Ahí Cuantos Tienen Sueños Aquí Cuantos Le Da Su Mano Cuantos De Señor Le Da Sueños Amén Somos Un Ejército De De Gente Diferente Con Sueños Aguerridos Que No Nos Quedamos Con Solamente Lo Que Nos Dicen Vamos Más Allá Conquistamos Y Tomamos Lo Que El Señor Ha Preparado Para Nosotros Desde Antes De La Fundación Del Mundo Sabe Pero Muchas Veces Dios No Nos Transforma No Nos Da El Gozo Del Espíritu Y Lo Dejamos Todo Tirado Y Justamente Señor Ya va A Hacer Pero Resulta Que Que Nos Rendimos Y Lo Dejamos Todo Por Ahí Pero Cada Vez Que Te Acerques A Él Vas A Salir Completamente Renovado Y Renovada Vas A Salir Cambiado Vas A Salir Más Fuerte Y Tú Mismo Creyendo Más En Ti Porque Se Trata De Creer En Ti Si Crees En Ti Estás Creyendo En Él En Los Sueños Que Él Ha Puesto En Ti Empieza A Creer En Eso Diga Yo Tengo Que Desarrollar Paciencia Entonces Ministerio De Alabanza Pueden Pasar Entonces La Paciencia Es Soportar Los Momentos De Angustia La Paciencia Es No Saber Controlarse Y Utilizar Bien El Dominio Propio Que Dios Nos Ha Dado Paciencia Entonces No Es Perder Nuestro Enfoque La Visión Por La Cual Estamos Estamos Trabajando Es Algo Que Nosotros Mimos Producemos El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula Le Invita A Sus Celebraciones Llenas De Alabanza Adoración Y Palabra De Dios En Los Siguientes Horarios Domingo Primera Celebración 8.30 De La Mañana Segunda Celebración 11 De La Mañana Tercera Celebración 5 De La Tarde Día Miércoles Celebración De Oración 7 De La Noche Día Sábado Amanecer Con Jesús 5.30 De La Mañana Día Sábado Celebración De Jóvenes 5 De La Tarde Centro Cristiano Internacional En Colonia Trejo Nueve Calle 21 Y 22 Avenida Contigo Al Para más Información Ingresa A la Dirección www.ccisanpedrosula.org Jóvenes Conectando Jóvenes Una Generación Diferente Youth Up Alive Conectada A Dios En Busca De Su Propósito Se Parte Del Cambio Vivamos Apasionados Por Dios Jóvenes Jóvenes 11 A 17 A Todos Los Sábados A 5 De La Tarde Youth Up Next Un Nuevo Tiempo Para Ti Un Paso Más Hacia Su Voluntad Jóvenes De 18 A En Adelante Todos Los Sábados A Las 7 De La Noche Jóvenes Conectando Jóvenes Una Generación Diferente Presenta Tus Necesidades Delante De Dios Cada Miércoles A Las 7 De La Noche En Nuestra Gran Celebración De Oración En El Auditorio Del CCI En San Pedro Sula En Donde Vivimos Momentos De Alabanza Adoración Y Ministración No Faltes Estamos Trabajando Es Algo Que Nosotros Mismos Producimos Ahora El No Ser Pacientes Nos Puede Dejar Grandes Y Terribles Consecuencias Muchos Están Pidiendo Y Pidiéndole Al Señor Pero Como No Ven Nada Ahí Hacen Estúpidas Decisiones Toman Estúpidas Decisiones Y Empiezan A Caer Y Se Encuentran Con Un Problema Otro Problema Pero Dios Quiere Que Esperes Que Seas Fiel Que Puedas Corazón La Gente Impaciente Son Personas Dominadas Por Sus Impulsos Hoy Andan Muchos Impulsivos Por Ahí Diciendo Cosas A Los Locos Disparates Y Por Eso No Les Salen Bien Las Cosas Todas Las Cosas Les Salen Al Revés Dios No Quiere Que Fracases En Lo Que Haces Dios Quiere Que Tengas Victoria En Cada Una De Las Cosas Que Emprendes Y Para Eso Debemos De Aprender A Leer El Tiempo De Dios Y El Tiempo De Dios Es Ese Tiempo Cuando Las Cosas Están Listas Para Poder Ocurrir Para Que Algo Pase Tal Vez Hoy Hay Jóvenes Que Me Dicen Yo Estoy Necesitando Dirección De Dios Tal Vez Hoy Viniste En Esta Hora Y Dicen Yo Necesito Algo Más De De Dios Porque Quiero Hacer Algo Nuevo Porque Quiero Tomar Una Decisión Que Va A Ser Trascendental En Mi Vida Pero Necesito Tomar Una Decisión De Algo Específico Pues En Esta Hora El Espíritu Santo De Dios Está Aquí Para Darte Dirección Y Que A Moverte En El Tiempo De Dios Yo No Sé Cuántos De Los Que Están Aquí Están A Punto De Cometer Un Error Están A Punto De Cometer Un Error Porque Están Desesperándose No Fue No Fue Dios El Que Nos Dijo A Nos Que Él Nos Iba A Bendecir No Fue Dios Que Te Prometió Cosas Nuevas Ok Te Equivocaste Fallaste Pero El Señor Tiene Una Oportunidad Para Ti Tiene Oportunidades Nuevas Él No Quiere Que Te Conformes Con La Experiencia De Atrás Que 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 tengas Paciencia Que Esperes En Él Confiadamente Y Que Puedas Ver Lo Que Él Ha Preparado Para Ti Al Frente De Tus Ojos En Ecclesiastes 3 1 Dice Todo Tiene Su Momento Oportuno Hay Un Tiempo Para Todo Lo Que Se Hace Bajo El Cielo Pero Necesitamos Paciencia Para No Equivocarnos Y Para No Adelantarnos Al Tiempo De Dios Tenemos Otro Problema Que No Nos Dejamos Ir No Nos Dejamos Ir A lo Que Dios Tiene Por Nosotros Porque Por Nuestras Emociones Dice Proverbios 3 5 Confía En El Señor Con Todo Tu Corazón Y No En Tu Propia Inteligencia El Problema Es Que Cuando Comenzamos Cuando Comenzamos A Querer Ver Las Cosas Ya Para Ayer Nos Desesperamos Y Empezamos A Confiar En Lo Que Estamos Pensando Nosotros De Nosotros Mismos Pero Dios No Te Llamó A Estar Ahí Dios Nos Llamó A Poder Escuchar Su Corazón A Que A Que Puedas Abrir Bien Tus Ojos Tus Oídos Espirituales Y Que Escuchen La Voz Que Te Habla A Ti Tal Vez Estás Desesperándote Porque Dices Yo Quiero Ver La Promesa De Dios Cumplida Déjame Decirte Una Cosa Dios Lo Va Hacer Yo No Sé Cómo Yo No Sé Cuándo Pero Él Lo Va Hacer Si Él Lo Dijo Él Lo Va Hacer Porque Él Cumple Lo Que Promete Cuánto Le Pueden Dar Una Ofrenda De Palmas A Nuestro Dios Y A Nuestro Señor Diga Conmigo Dios Lo Va Hacer Dios Lo Va Hacer Póngase En pie Por Favor Dios Lo Va Hacer Y Lo Va Hacer Más Grande Y Más Poderoso Dios Lo Va Hacer Contigo Dios Lo Hacer Contigo Dios Lo Va Hacer No Necesitamos Absolutamente A nadie Más Ni De Ayudas Externas Si Él Lo Dijo Él Lo Va Hacer Escúchame Él Lo Va Hacer Estaba Todo Destruido Él Lo Hacer Lo Que Te Ha Prometido Él Lo Hacer A Tu Edad Él Lo Hacer Lo Va A Cumplir Aunque Parezca Un Disparate Si Dios Lo Dijo Dios Lo Va Cumplir No Importa Lo Que Piensen Los Demás Dios Lo Va Hacer Dios Lo Va Hacer Diga Conmigo Dios Lo Va Hacer Dios Lo Va Hacer Dios Lo Va Hacer Pero Tienes Que Conquistarte A ti Primero Tienes Que Luchar Contra Tu Alma Contra Tus Impulsos Tu Carne Pero Tienes Que Escuchar La Voz De Dios Y Solamente Esa Voz Esa Tú Si Puedes Sigue Adelante Lucha Eres Triunfador No eres De los Que Se Detienen Eres De los Que Saben En Que Momento Poder Correr En Que Momento Avanzar En Que Momento Ir Más Allá Y Conquistar Son Aquellas Personas Que Hoy Están Esperando Y Ya Se Ven Tomando Tomando Ese Galardón Que Dios Te Ha Prometido Son Aquellos Que Su Pasado El Pecado No Los Va Detener Sino Que Avanzan Piden Perdón Se Arrepienten Y Por La Gracia De Dios Llegan Y Conquistan Esa Promesa Que Dios Tiene Para Ellos Tal Vez Cometimos Un Error Por Desesperados Quizás Hicimos Una Mala Alianza En El Pasado Un Mal Negocio Quizás Pero No Fue Culpa De Dios La Culpa Fue Tuya Perdón Porque No Escuchaste La Voz De Dios Y No Esperaste El Tiempo Ahora Ese Error Te Está Molestando Te Está Estorbando Y Necesitas Paciencia Y Esa Paciencia Es Una Virtud Que Te Estás Que Se Está Creciendo Dentro De Ti Para Desarrollar Carácter Para Que Puedas Alcanzar Hoy Vamos A Tener Que Levantarnos Y Tomar Decisiones Ese Error Que Te Está Estorbando Queda Atrás Y Yo Quiero Invitar A Personas Que Están Aquí En Esta Noche Que Dicen Mi Error De Mi Pasado Queda Atrás Yo Avanzo Yo Avanzo Para Esperar El Tiempo De Dios Vamos El Altar Está Abierto Cuantos Valientes Dicen Yo Dejo Atrás Lo Que Estorba Yo Dejo Atrás Aquellas Cosas Que Me Limitaban Vamos Pase Sin Miedo Pase Sin Miedo Porque Dios Tiene Algo Para Ti Vamos Desarrolla Esa virtud Que Solamente Los Conquistadores Tienen Quizás Vas A Tener Que Dejar Relaciones Te Adelantaste Quizás Vas A Tener Que Haciendo Hay Cosas Hay Cosas Hay Cosas Que No Te Conviene Que Tienes Pero A causa De que Dios Ha Prometido Algo Grande Para Ti Lo Que Él Te Ha Prometido Tal Vez Que Tienes Que Detenerte En Algunos Pasos Que Has Dado Algún Emprendimiento Por Lo Que Dios Tiene Para Ti Yo No Sé Si Te Equivocaste Pero No Es hora De Que De Que Te Estaciones En El Pasado No Puedes Abandonar Tu Puesto Yo No Sé Si Cometiste Un Error Pero No Es Hora De Que Salgas Corriendo Es Hora De Que Por Su Gracia Levantes Tus Ojos Y Mires Al Autor Y Consumador De La Fe Es Hora De Que Te Llenes De Fuerza Porque La Paciencia Es El Remedio Para Tus Grandes Errores No Me Importa Si Te Equivocaste Error En Un Tiempo De Tremenda Bendición Ese Error Que Cometiste Que Te Marcó Hay Uno Que Si Lo Puede Cambiar Y Se Llama Jesucristo Así Que La Paciencia Es El Remedio Para Los Grandes Errores Levanta Tus Manos Donde Estás Concluyo Con Voy A Esperar Con Paciencia Levante Sus Dos Manos Ahí Donde Está Y Dígaselo Ahora A Su Alma Voy A Esperar Con Paciencia Diga Mis Impulsos Mis Impulsos No Me Van A Gobernar Hebreos 6 12 Dice Y Quiero Que Lo Leamos Juntos Bien Fuerte Voy A Leerlo Primero Y Luego Ustedes Dice No Sean Perezosos Más Bien Imiten A Quienes Por Su Fe Y Paciencia Heredan Las Cosas A La Cuenta De Tres Lo Leemos Todos Juntos Uno Dos Tres No Sean Perezosos Más Bien Imiten A Quienes Por Su Fe Y Paciencia Heredan Las Promesas Si No Ves El Futuro Prometedor Para Ti Es La Paciencia Que Te Va A Escuchar La Voz De Dios Y Ser Marcados Por La Dios Mismo Tiene Para Ti Así Que Ahí Donde Estás Cierra Tus Ojos Incline Tu Rostro Y Quiero Hablar Primero A Todas Aquellas Personas Que Están Aquí Por Primera Vez En Esta Reunión O Que Han Venido En Otra Ocasión Y Me Dicen Pastor Yo Quiero Lo Que Dios Tiene Para Mi Dios Tiene Algo Para Ti Tal Vez Te Han Dicho Lo Ingenito A Su Hijo Para Que Fuera Para Que Tú Fueras Diferente En Él Está El Poder De Cambio En Él Está El Verdadero Poder Del Cambio En Él Está En Jesús Ese Verdadero Poder De Cambio Si Me Dices Yo He Estado Tratando De Poder Cambiar Y No He Podido En Él Si Lo Puedes Hacer En Él Tienes La Fuerza Para Poder Cambiar Las Cosas Negativas A Todo Tu Alrededor Y Tomarlas A Tu Favor Porque Él Es Grande Lo Único Que Tienes Que Hacer En Esta Hora Para Poder Cambiar Tu Vida Es Aceptar A Él Como Tu Dueño Como El Señor Como Tu Salvador Haciendo Tu Oración Simplemente Donde Le Aceptes Y Le Recibas Como Tu Salvador Él Va Venir A Ti Y La Biblia Dice Que Va A Hacer De Ti Una Nueva Criatura Y Si Nunca Si Nunca Lo Has Hecho Y En Esta Hora Lo Quieres Hacer Rápidamente Levanta Tu Mano Quien Quiere Hacer Esta Oración Gloria a Dios Gloria a Dios Quien Más Quien Más Quiere Hacer Esta Oración Y Vamos A Repetir En Esta Hora Señor Jesús Tú Eres El Dueño Absoluto De Toda Mi Vida Te Pido Perdón De Todos Mis Errores De Todos Mis Pecados Cámbiame Renuévame Hazme Una Nueva Criatura Y Hoy Señor Recibo Lo Que Tú Has Preparado En El Nombre De Jesús Y Decimos Todos Amén Y Amén Porque Le Da Un Fuerte Aplauso Vamos A Aplaudirle Todos Juntos Vamos Apláudanos Pueblos Todos Gritan Al Señor Como Se Victoria Como Se Victoria Reino Dios Brilla Hoy Tu Luz Que Todos Puedan Reuncir Solviste Esperanza Dios Besos 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 La Cruz Para Salvarnos Le Cantamos Aleluya Apláudanos Apláudanos Pueblos Todos Gritan Al Señor Una vez más Apláudanos Pueblos Pueblos Todos Pueblos 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 Señor Señor Como Se Victoria Como Se Victoria Notiste esperanza, Señor Notiste esperanza, oh Dios Venciste en la cruz Para salvarnos Cantamos Vamos a ver un grito Vivo estar, vivo estar Vivo estar Aplaudanos Pueblos solos Ay, Señor Aplaudanos Pueblos solos Ay, Señor Como sea victoria Oh, oh, oh Como sea victoria Él vive y reina Y le decimos todos juntos Oh, oh, oh Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Oh, oh, oh Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Oh, oh, oh Vives tú, vives tú en mí Sí, Señor Es el poder de tu victoria Oh, oh, oh Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Aplaudanos Vamos todos juntos Que adoramos Dios Aplaudanos 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 Pueblos solos Pueblos solos Rindados Ay, Señor Como sea victoria Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Oh, vivo yo, vivo yo en ti ¿Por qué no le dices una vez más? Oh, vives tú, vives tú en mí Oh, sí, Señor Es el poder de tu victoria Oh, vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Solo te adoramos a ti, Señor Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Aleluya! Seguimos con la fiesta ¿Alguien puede danzar esta noche? ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Vamos! ¡Con sus palmas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva estoy! ¡Viva! ¡Inciente su visión a mi Dios! ¡Es lo José da Dios! ¡Creo con claridad! ¡Dígale! Todo el mundo va a ir Todo el mundo a Jesús se ríe Damos gloria, solo hay que revivir Todo el mundo a Jesús le ríe Adoración Aleluya, vamos, vamos Mi deseo solo es exaltarte Brille más tu gloria Yo quiero más de ti Señor Todo el mundo va a ir Todo el mundo a Jesús se ríe Damos gloria, solo hay que revivir Todo el mundo a Jesús le ríe Adoración Todo el mundo a Jesús se ríe Damos gloria, solo hay que revivir Todo el mundo a Jesús le ríe Adoración No puedo contener Mi alabanza a ti Desborda de mi ser Vamos chavos Uno, dos, tres, vamos Gloria a Dios Todo el mundo a Jesús se ríe Todo el mundo a Jesús se ríe Damos gloria, solo hay que revivir Todo el mundo a Jesús se ríe Todo el mundo a Jesús se ríe Adoración No hay más Todo el mundo a Jesús se ríe Damos gloria, solo hay que revivir Todo el mundo a Jesús se ríe Adoración ¡Aleluya! Youth Up Una generación diferente Conectada a Dios Un paso más hacia su voluntad Una revelación que nos ayuda en su avance Vivamos apasionados por Dios Fabián Bolaños Pastor de Jóvenes Youth Up Tapi Food Up Ministro Igreja Bus croque Son fle corn Verde Pro Gracias por ver el video